Bueno pues saludo a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno pues en esta ocasión tenemos otro episodio de esta serie banda Ya hacía falta un video, hace tiempo hice un video de este tipo wey Titulado especial 0 suscriptores banda El día de hoy se viene otra de esta serie wey En esta ocasión vamos a estar reaccionando a videos titulados especial 1 suscriptor wey Así es banda Y bueno gente, 500 super likes para otro video de reacciones de este tipo Y así gente, activen la campanita y suscríbanse si son nuevos Porque en este canal van a ver muchos videos de estilo de reacciones interesantes así de este tipo wey Y les van a gustar banda, así que dejen su likeazo ¿Quién es? ¿Hemos hecho historia? Les resumiré todo desde el inicio del día A la bestia wey ¿Quién es? Lol wey Wey, este morro se la rifa eh, o sea que pedo Esto Es algo magnífico Placa de un suscriptor eh No que pasen No, yo, yo wey, me da de risa como canta el morro wey No, yo, 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 yo Creo que lo voy a pegar en mi cuarto Iy, estoy tan feliz Y bueno, próximamente Por allá, la pared De hecho, creo que acá La hoja de estaría muy colocada, ¿no? Sí, sí, obvio Y aquí está El botón que nadie aprieta El botón que nadie aprieta Pero bueno Un video completo y una especial No pueden terminar sin que Gamer Tops Y muchas gracias Porque en serio Nadie se suscribe a mi canal Ni mi papá, de hecho, tengo una prueba a grabar Muchas gracias por suscribirse a mi canal ¡Que ya no me suscribí! Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Esas son pruebas fehacientes Por lejos, güey Ha sido el video más bizarro que he visto Esta semana, güey O este mes, güey Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Y bueno, pues muchas gracias A Sebastián MB Por su segundo mes En el canal Y a El Bebé XX1 FM Y te recuerdo Que te puedes hacer Miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios Como un insignia en tu nombre Nueve emojis Que vas a poder usar En el canal Y además de eso Vas a poder jugar siempre En todas las salas personalizadas Que hagamos en directo Los miércoles Y los sábados Hola, gente Es preciso suscriptor Es el mejor video de mi vida Le doy gracias Le doy gracias a mi amigo Que también se acaba de suscribir Es el primer suscriptor del canal No seas mamón Hola, amigos Hola, chicos y chicas de YouTube ¿Cómo están? Este es el especial Este es el especial Cero suscriptores No es cierto Es uno Porque ella me suscribió No, 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 claro Ya quiere irme Ah, sí Que te ama Y que ya le digas que sí Suscríbanse Dale like Y comenten cosas bonitas Comenten cosas bonitas como yo Precaución Este video te puede ocasionar Enfermedades visuales Auditivas Lásticas Y agradecer a la vida ¿Por qué no te llamas Carlos? Este video fue improvisado Y, pues, no planeado Ahora sí, comencemos ¿Qué onda? ¿Cómo están chiquitas? ¡Qué galada! Espero que estén Muy, muy bien No manches Soy penajena La verdad Las cosas como son Ver todos los tipos de especial Que te pueden Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? No manches ¿Cómo van a ser las mismas? No me lo puedo estar creyendo banda Acabo de encontrar A mi hermano perdido, güey Trae los lentes, güey La sudadera, brother El pelo, güey Hoy estoy triste Se preguntarán por qué Porque estoy bien feo Que venga un paramédico No veo Aparte de que estoy feo Nada más tengo Un suscriptor Nada más Un suscriptor Nada más Un suscriptor ¿Quién es? Jason Basurdo Necesito que vayan a su canal Y le comenten Que le diga más Amigos suyos Que se suscriban a mi canal Por favor Vayan a esperar Ya tiene dos, güey Ya tiene dos, güey Qué bonito perro, güey Qué bonito perro, güey Especial un suscriptor Encontramos perro en taquería, güey Bueno, güey Hola gente de YouTube Estamos sacando un nuevo video De... No sé No mames, güey Quería decir a alguien Muy especial Que nos dé el oficial Un suscriptor Así que es muy poco Pero hoy es la primera vez Que empiezo mi canal Así que gracias Por la persona que se suscribió Chao Abrazo, saludos Te quiero Ah, bueno Mira Se le notaba un poquito más La gratitud de este morro No se veía sarcástico Como los otros, güey Feliz Navidad, chavales Próspero año nuevo Y pasen a genial Con sus seres queridos, güey Ya, chavales Hablado súper lejos El chavo No sabía Mira mi oreja, loco Tengo oreja Yo tenía un video Para subir Joder Subir Que era Que era yo Yendo al cine Con mis amigos Y nada más Y era un minuto Editado Nada más Y... Pero de la nada Quería subirlo Y... Cuando entré Parecía el coso El... O sea Puse enter Y... No sé Me... Tranquilo, hombre Tranquilo No, no, no No me importa Si voy a hacer Es especial De un susto Que espero que... Me guste Conríe Mamá 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 Eseis like ¡Wow! Ok He quedado Perturbado De por vida Después de ver Este video Bueno Gente En este vídeo he conseguido un suscriptor Así que hay que sembrar con el baile de angosta Y pida, hay que hacerlo de una manía más eficaz En este vídeo os voy a enseñar mi álbum de dibujos Yo quiero tener un gato de ese color wey Pero ya tenemos 9 así que no wey Pero bueno banda hasta aquí el vídeo de el día de hoy chavales Bienvenidos A mi me vale verda lo que tu hagas Hasta aquí el vídeo de el día de hoy chavales Muchas gracias a todos por ver este vídeo Hasta el final wey Ya saben que dejen sus likes para llegar a los 500 Y hacer otro vídeo de este estilo wey El anterior se los voy a dejar por acá Para que lo vean si no lo hayan visto wey El de especial 0 suscriptores que ya lo grabé hace como 3 meses Más o menos así que ya tenía tiempo sin hacer esta serie Pues eso banda 500 likes, suscríbanse, activen la campanita Y comenten que les pareció el videíto Cuál fue su favorito wey De los que vimos y de su gente Hasta la próxima, se les quiere mucho wey Y sigan festejando sus suscriptores Aunque sea 1 o 10 suscriptores Síganlo haciendo banda Yo hice mi especial 10 suscriptores Y es bonito wey, es bonito Y son cosas que de hecho lo pueden encontrar en mi canal wey Es especial y el de 20, 50 y 100 Así que disfruten manda de su crecimiento en Youtube Y pues diviértanse wey Nos vemos hasta la próxima y adiós Chao Un gran saludo a Goons barra baja Axel A Johnny.7u7 A Ghost12xx Y a Nolan Herrera Muchísimas gracias por su apoyo A la gente que me manda una foto en Instagram Con las notificaciones activadas Le voy a mandar saludos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!